Monte Sinaí se encuentra en la zona roja del noroeste de Guayaquil, identificada como una de las más propensas a inundaciones en el puerto principal. Y moradores del sector afirman que incluso durante lluvias leves, el agua les llega hasta las rodillas. Se inunda bastante aquí, las casas, bueno, por decir mi casa, el baño es totalmente, se llena, el agua me va hasta las rodillas. Se rompe el canal y baja hasta ahí, te lavamos aquí. Y se empoza. Se empoza, o sea, nos inundamos prácticamente. Es por eso que han visto las formas de sobrellevar las inundaciones. Yo tengo ya a mis hijos, le he indicado qué es lo que tienen que hacer, quién tiene que coger la mascota que tenemos, quién tiene que llevar a mi hija, la menor. El gerente de la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Guayaquil, Alex Anchundia, afirma que Monte Sinaí creció de manera desordenada a través de los años, lo que propicia las inundaciones. Hubo un mal desarrollo, un crecimiento desordenado en esta zona de la ciudad. Estamos indicándoles y trabajando con ellos que puedan identificar cuáles son las rutas de evacuación, los puntos de encuentro. De ahí que realizan acciones con los 50 comités comunitarios que aquí se han organizado, brindándoles capacitaciones de la mano de organizaciones internacionales. En este sector del noroeste de Guayaquil se ha realizado la limpieza de 15 mil metros de canales. Además, la empresa Emapac lleva a cabo el plan Choque, que busca que todo el agua que entre en este sector desemboque a través de canales en el río Daule. En esta zona del Triángulo, en Monte Sinaí, la señalética de zona de encuentro fue colocada en la loma del cementerio. El 23 de octubre, el municipio de Guayaquil anunció el inicio del plan preinvernal. Y al momento en Guayaquil, se han limpiado 22 mil 459 metros lineales de canales y se han retirado 24 mil 137 metros cúbicos de asolve. Junto a Monte Sinaí, en la lista de las zonas más propensas a inundaciones, están el Guasmo Norte y Urdeza. ¡Gracias!